de la mañana con 4 minutos, amigos televidentes, empezamos con las entrevistas y lo hacemos con José Luis Correa, el expresidente de la asociación hotelera de la SOAI. José Luis, buenos días, bienvenido, cuéntenos cómo se están preparando a nivel de los hoteles en la provincia de la SOAI para este feriado que empieza mañana. Bienvenido. Buenos días a toda la ciudadanía, estimado Hernán, buenos días. Sí, justamente estamos preparados, nos estamos preparando para recibir a los turistas que nos van a visitar el día de mañana, esperamos este fin de semana en sí, estamos con los brazos abiertos para recibirles a todos. ¿Cuál es la expectativa que tienen José Luis? Bueno, a nivel nacional se manejó el año anterior un 60%, esperamos que este año mejore, a nivel de cuenca estuvimos de un 90%, hemos hecho el trabajo realmente de promoción de nuestra ciudad, un trabajo fuerte conjuntamente con todas las ociaciones, con todo el sector turístico y esperamos tener un 95% y el mejor de los casos un 100%. La capacidad hotelera, ¿cuál es de Cuenca, la SOAI, José Luis? Bueno, hablamos, hablamos alrededor de unos 4 a 5 mil plazas aproximadamente para recibir a nuestros turistas. En realidad, perfectamente podemos recibir a todos los que vengan de las diferentes partes del Ecuador. El tema de los precios, ¿desde cuánto hasta cuánto se puede conseguir un hotel en Cuenca? Bueno, en mi asociación al menos estamos alrededor de los 20 dólares, hace aproximadamente los 45 dólares que tenemos los precios en hoteles de entre 2 a 3 estrellas. En hoteles de 4 a 5 estrellas encontramos hasta los 200 dólares en habitaciones obviamente familiares. ¿Habrá promociones por estos días? Claro que sí, justamente Hernán, hay diferentes promociones, hay en algunos hoteles que están manejando temas de descuentos, cuando especialmente vienen con familias, hay promociones gastronómicas también a todos los turistas que nos visiten. El tema de la reserva, ¿cómo está hasta hoy? Estamos muy bien, dando gracias a Dios, Hernán, estamos muy bien con una capacidad buena de reservas que estamos teniendo, justamente el día de ayer se activó con mayor peso todavía las reservas, invitamos a toda la ciudadanía que nos visiten, estamos todavía a tiempo para que hagan sus reservas, estamos todavía con toda la capacidad para ayudarles en lo que ellos requieran. El tema de la seguridad, José Luis, primero me gustaría conocer cómo están organizados al interior de los hoteles para que el turista se sienta seguro al interior. Bueno, en primer lugar, nosotros, el sistema hotelero todavía mantiene los protocolos de bioseguridad, en eso somos bastante estrictos nosotros aquí en cada uno de nuestros establecimientos y de ahí en el tema de seguridad hemos tenido ya reuniones con la gobernación, con la Fundación de Turismo y el gobernador ha dispuesto alrededor de 5 mil policías en toda la provincia para que realicen sus controles y de esa manera los turistas estén seguros. También contamos con la Policía de Turismo, la cual va a estar en puntos estratégicos en todo el centro histórico de la ciudad, dando información a los turistas que nos visiten y a su vez, obviamente, dando la seguridad para que todos ellos estén tranquilos. ¿Cuáles son los sitios y páginas seguras para conseguir hoteles en Cuenca y evitar ser estafados? Porque sí hay también eso, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos nuestra página web que es hotelescuencaecuador.com, en la cual pueden hacer sus reservas y obviamente son los hoteles de la Asociación Hotelera de la SUAE, en los cuales pueden tranquilamente hacer sus reservas con la confianza de que no poder ser estafados. También se encuentran las gotas que justamente son para el tema de reserva de hoteles. De esa manera pueden evitar algún tipo de fraude. José Luis, ¿está reactivado o está reactivándose el sector de hoteles? ¿Cómo está? Bueno, sí hemos mejorado considerablemente el tema hotelero, el tema de ocupación. Siempre lo he dicho, los hoteles somos como ese termómetro que mide a una ciudad. Si nosotros estamos bien, esto es encascada y se va regando a las diferentes actividades económicas del país. Sin embargo, todavía no tenemos ese crédito ofrecido por el gobierno, hay que decirlo. Hemos tenido reuniones con Ban Ecuador, pero todavía no nos han ofrecido o asegurado un producto netamente para el sector turístico. Siendo nosotros la tercera fuente de ingreso no petrolero del país, necesitamos ese apoyo por parte del gobierno o que se agilite este tipo de crédito para de esa manera nosotros mejorar nuestras instalaciones, mejorar nuestro personal, capacitarlo y de esa manera darle nuestra mejor oferta a los turistas. ¿Nada de préstamos hasta ahora o han habido algunos? Pocas empresas se han visto beneficiadas de estos créditos, pero lamentablemente ahí justamente necesitamos los créditos para reactivarnos, pero hay empresas que deben, por ejemplo, instituciones públicas, por lo tanto no puede acceder a estos créditos. Hablemos de así una especie de trabas en las que nosotros no podríamos acceder. Por eso justamente era la reunión con Ban Ecuador para tratar de ver cuáles son esas trabas y superarlas, pero hasta el momento no hemos tenido mayor respuesta, estimado Hernán. Es decir, solicitaron diálogo y no hay respuesta. Hemos tenido, como le decía, reuniones, pero todavía no se agilita ese tan anhelado crédito que necesita nuestro... No se concreta entonces, no se concreta. No se concreta. ¿Cuál es la realidad económica de los hoteles? ¿Han tenido que cerrar, por ejemplo, pandemia y estos meses antes de la reactivación económica o ya se recuperaron? No, justamente tuvimos que cerrar muchos hoteles. Cerramos, estimado Hernán, alrededor de dos años. Los hoteles que ahora se encuentran abiertos, algunos tuvieron que arrendar. Entonces, no es que estamos reactivados al 100%. Estamos pagando deudas, estamos pagando préstamos, liquidaciones, como lamentablemente con este despido del personal que tuvimos que... Nos vimos obligados a hacer porque ya la parte económica era imposible mantener. Y usted sabe, si no hay el flujo económico, no podemos nosotros ir adelante. José Luis, para visitar a Cuenca, ¿qué se puede hacer después de llegar a los hoteles que tiene la ciudad? ¿Qué recomendar? Bueno, tenemos un sinnúmero de actividades para hacer. Tenemos aquí nuestras aguas termales, el sector de Turi, El Mirador. La vida nocturna, Hernán, se ha reactivado bastante en Cuenca con sus roadtops. Tenemos también la gastronomía. La gente le encanta nuestra gastronomía, nuestra arquitectura. Cuenca, una ciudad segura, culta. Tenemos que pensar también qué ciudad en el mundo la cruza cuatro ríos con sus aguas cristalinas, con sus aguas limpias, puras. Somos realmente bendecidos en ese tema. Invitamos a todos, a todo el país a que nos visite. Cuenca, tenemos el Cajas también para que nos sienten un sinnúmero de actividades que pueden hacer nuestros turistas. Venir abrigados nomás porque al parecer va a ser frío, ¿no? Esperemos que no haga mucho frío, pero igual Cuenca el clima es muy bueno. Está raro el clima. Gracias, José Luis, gracias, muy amable. Gracias por su tiempo y un buen feriado. Que les vaya bien. José Luis Correa, presidente de la asociación.